muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like a final de este mes los celulares con sistema operativo ios 9 o versiones previas a android 4.04 o anteriores y las ediciones previas a kios 2.4 ya no serán compatibles con whatsapp esto se debe a una actualización del sistema que hace cada año el servicio de mensajería al igual que otras empresas de tecnología cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y lo que tiene menor cantidad de usuarios para decidir que dejamos de admitir también es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más reciente o la funcionalidad requerida para ejecutar whatsapp se explica en el blog oficial del servicio los cambios siempre se comienzan a realizar en enero y concluyen a finales de marzo en el caso del iphone hay que ir hasta configuración general y luego presionar información así se verá la versión del software que está instalada en el equipo en el caso de android hay que ir hasta ajuste o configuración luego presionar donde dice acerca del teléfono y optar por la información del software esa es la ruta en términos generales aunque puede haber alguna variación según el modelo y marca del celular gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias